En el parque familiar ubicado en la carretera Jalapa-Cuatepec, se llevó a cabo la entrega de juguetes que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia realiza con motivo del Día de Reyes. Rebeca Quintanar Barceló, directora del DIF Estatal, estuvo presente en el municipio de Coatepec, acompañada de diversos alcaldes para hacer entrega a niños que vinieron de diversos lugares alejados de cabeceras municipales. La funcionaria convivió con cientos de niños que disfrutaron del espectáculo de payasos, recibieron regalos, participaron de la rifa, de bicicletas, carritos, tomaron chocolate y partieron la rosca de reyes. Invitamos a todos los municipios cercanos para que trajeran a sus niños. Queremos que asistan los niños de los lugares más alejados, que no tienen acceso. Y bueno, qué mejor que tenemos la pista de hielo, que aparte del espectáculo, del juguete, de la rosca de reyes, perdón, pueden tener acceso a la pista de hielo. La idea fue, como precisamente dice nuestra amiga Rebeca Quintanar, traer a los niños más vulnerables de las zonas más alejadas, para que el día de hoy se lleven un presente, un regalo, un juguete, para poder disfrutar este Día de Reyes en familia. Rebeca Quintanar Barceló dijo que a la par se llevan a cabo los eventos de Día de Reyes en los 212 municipios, por lo que tanto juguetes como alimentos no se escatimarán para beneficio de niños de todas las edades. Piedad Pérez Morales, RTV Más Noticias. Piedad Pérez Morales, RTV Más Noticias.